Música Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga la soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Música Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas, a cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho a través del vaso Aunque todo mal me sale Música El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el saco de las indiretas Que dicen que hay en tu estado Música Música Y siguen sonando Los Ávila Música Éramos la envidia de tu amiga la soltera oficial Música 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 Y otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas, a cambiar a todos A tener nueva y nombrable Música A cantar borracho a través del vaso Aunque todo mal me sale Música El chiste nada más es recordarte Música Y otra vez al salir a diario Música A subir historias, a subir más fotos Música Para ver si respondes algo Música A ponerme el saco de las indiretas Música Que dicen que hay en tu estado Música Otra vez el modo incógnito activador Música Otra vez el modo incógnito activador Música 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 Música